Ok, en esta producción es infinito, yeah, fraternero Vengo causando el terror que en el aire se presiente Ya te sientes en calor porque soy como el vapor Me escabullo, soy el miedo, no me importa que te escondas Puedes correr lo que quieras, en tus sueños yo me encuentro Soy el pánico en persona, el que causa la llorona Solo verte me da risa, porque lloras como niña ¿Acaso vistes un fantasma? Porque yo me encuentro en calma Porque tu alma ya es mía, y en tu cara ya se siente Tu pesadilla está presente, no voltees, estoy enfrente Ok, ok Escucha la tuya, lo que infinita o chiquita, ya, ya Ok, ok En ese producción es, ya, ya